Como lo hemos estado comentando, así como en la escuela, igual en el trabajo, una de las tareas fundamentales del Seguro Social es prevenir enfermedades y proteger la salud. Lo era antes del COVID y lo sigue siendo con mayor razón ahora en este sano retorno a las actividades económicas. Y así debe de ser, porque la nueva normalidad implica hacer cosas nuevas, implica que tengamos todos que poner de nuestra parte para que este retorno sea seguro, sea saludable y sea solidario. En ese sentido, como lo hemos estado señalando, en los últimos 15 días empezamos el trabajo para un mecanismo específico para empresas neoesenciales. ¿Por qué les decimos neoesenciales? Porque desde marzo hubo una serie de empresas de actividades económicas que tenían que seguir trabajando, porque en medio de la pandemia hay actividades que no pueden detenerse. Desde luego las más importantes, todos los servicios de salud y toda la cadena vinculada a ellos, pero también los bancos, las gasolineras, los supermercados, las ferreterías. En fin, son muchas las empresas que continuaron con su labor, a las que se le sumaron a partir del 18 de mayo estas tres industrias, la minería, el transporte y la construcción. El día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la de Economía y el Seguro Social publicamos los lineamientos técnicos específicos para el retorno a las actividades económicas. Esto es, estos tres sectores, pero también aplica para los sectores esenciales originales.